Una verdadera fiesta se vivió aquí en el estadio del Deportivo Cali para esta celebración tan importante, el Día de las Madres. Qué mejor regalo que darles una victoria del Deportivo Cali, un gol por cero sobre Atlético Nacional. Una ventaja bastante corta para viajar a Medellín, pero deja bastante ilusionada a la hinchada verde y blanca. Estas fueron las sensaciones de los hinchas al terminar el encuentro. Feliz Día de la Madre con este triunfo 1 por cero del Deportivo Cali. Ah, pues muy contentos, felices, porque ya era hora de que ganáramos y muy bien por todo el equipo. Por nosotros también, por los hinchas, que sufrimos tanto. Como mamá también sufro bastante. Felices de estar celebrando el Día de la Madre aquí con mi hijo y viendo ganar al Cali. Feliz Día de la Madre con este triunfo aquí en Palma Seca 1 por cero. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que le damos las gracias al equipo, Benedetti, un niño muy lindo y tenemos con qué, la verdad que vamos para adelante. ¡Cali! 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 ¿Qué fue lo que más le gustó de este Cali hoy? El gol, mamita, el gol. El triunfo. Espectacular. El orden y Didier Delgado. Lo que más me gustó que le ganamos Panaderos, fuera que nos robaron un gol, pero ganábamos. Ese chino que entró, Balantica, la está rompiendo, entró con toda la actitud, buena chino. Vamos a ser campeones de este año, muchachos. Este año sí es, sí es. Cali, solo Cali, solo Cali. Ese gol de hoy fue espectacular. Iberia, mi hijo, contento, fue lo mejor de hoy. A ver, a ver, ¿cómo les pareció este partido hoy? Espectacular, súper, súper, súper. Contentos, 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 lo máximo. Lo importante fue ganar. Vamos ganando al Atanasio. Vamos que vamos a clasificar, hermano, que va a Cali. ¿Le gustó este deportivo Cali hoy? Excelente el Cali hoy. Partido tácticamente bien dispuesto por el técnico Peluso. Los muchachos totalmente comprometidos se pusieron la camiseta. Me gustó el robo que nos hicieron. Panfrenteros vienen y nos roban aquí en nuestra propia casa. Eso no es justo que nos roben en nuestra propia casa. Es un normal contra Nacional, eso se sabe, eso no juega contra 12 ahí, todos los partidos. Nacional allá tiene que parar duro porque con Peluso es diferente. Y el Cucho San lo va a hacer allá, el Cucho San lo va a hacer allá. Vamos para la final, ¿oyó? Feliz día, mami. Feliz día a la madre, ma. Feliz día a la madre, que la pasé muy bien. Feliz día a la madre y te doy todo el triunfo a ti.